Sé que es un poco tarde, bastante tarde, pero acaban de anunciar hace nada, es un par de horas, un nuevo personaje, es una mujer, se llama Levy, aún no he visto el tráiler y bueno, como siempre voy a hacer este, como una video reacción y análisis de todo lo que vamos a ver acá, ¿no? O sea, todo lo que nos mencionan acá. Eh, esto ya se ha visto, o sea, nos han metido un poquito de spoil con lo que es el bosque de la selva negra, algo así se llamaba, y bueno, ahora nos han revelado este nuevo personaje, nos han metido un teaser del nuevo personaje Levy, eh, o Labby, no sé cómo se vaya a pronunciar, y no sé, la verdad que estoy bastante emocionado porque un nuevo personaje, luego de cuánto, dos, tres años creo, así que, uff, a ver, a ver. La verdad, yo pensé que sería algo con Evalon, por el tema del, de lo que se veía con los fantasmas estos, y esto de, y esto que se tenía un color tan oscuro, y Evalon que iba bastante con lo que es la luna, y ese tipo de cosas, así que, a ver qué onda, ¿no? Lady, o Labby. Ah, me gusta esta nueva presentación. Así de animadas. Me lamento no tener cámara, pero ahorita mismo no, no anda. Qué raro. ¿Por qué está llorando? La verdad, estoy, este, o sea, no tengo nada que comentar. Como diseño, me gusta. Pero es que no me está, o sea, es demasiado teaser esto, no me está mostrando nada sorprendente, nada, este, que nos diga algo, ¿no? Lo que sí hay detalles a destacar, como por qué está llorando, y su amigo es un... ¿dónde estás? Es esta cosa, como un espectro, que se ha mostrado también en lo que es el elemento esto de la selva negra. Su logo, o bueno, su ícono representante de este personaje es esa flor, por así decirlo, no sé exactamente qué es, es esta flor, que parece que brilla. Pero eso no, lo curioso es que enmarcan bastante lo que es este, su boca con esos dientes puntiagudos, es decir, va a ser este, un demonio de lo que es la región de Banimir, pero no sé. Algo importante que remarcar es que acá, cuando hacen estos cambios de colores, joder, la gente ya está sacando teorías locas, ya me han ganado ya, que son cuatro. Y la gente dice, oh, va a tener cuatro clases, y es como, calma, simplemente es una transición bastante buena. Dudo que tenga cuatro clases, aunque sería la primera, y todo el mundo se volvería loco, aparte de Rose, claro, pero Rose no es canon. Pero más allá de eso, no te está comentando nada de este personaje, o sea, es demasiado teaser esto, no te está diciendo qué habilidades va a tener, tal vez este va a ser un personaje que va a jugar con espectros, por así decirlo. Acá al final te muestran esta cosa que parece, no sé, un portal o algo, pero nada más. Es un poco complicado sacar más detalles de este nuevo personaje, porque no te enseñan ni siquiera el arma que vaya a usar. Para los que preguntan, ¿cómo sabes que es un nuevo personaje? En la wiki ya está, ya lo han confirmado. En la página de Let's War Netson, ya está, ya lo han confirmado. Así que, genial. La verdad es que estoy más que contento con este nuevo personaje. Porque, bueno, nuevo personaje, más desbalance, más motivación para seguir jugando, ¿no? Definitivamente cuando salga yo lo voy a jugar, tengo cuenta en el KR, así que yo contento. Bueno, esto va a estar muy bueno. Me gusta el diseño del nuevo personaje, no... A ver, no aporta nada nuevo desde lo que se ha visto, lo poco que se ha visto. Sin embargo, se ve bastante genial, parece un personaje que va a jugar con espíritus, qué sé yo, Porque es lo que más ha hecho hincapié con este pre-evento, por así decirlo, en la página del KR. Y justo se ve este personaje que sabemos que es un espectro. Y seguramente el hecho de que esté llorando es que, como ella es capaz de ver, o por así decirlo, hacerse amigo de estos espectros. Y claro, espectros son, este, cosas, seres vivos muertos, en un principio. Así que, seguramente eso es lo que le duele, por decirlo de alguna manera. El nuevo personaje, acá está toda la página de info en el KR, obviamente yo se los voy a traducir. Bueno, acá al inicio, este, menciona, está todo en coreano, pero bueno, felizmente ya lo puedo traducir. Este, hola, soy yo, este, Leibi, o Labi. Podemos ser amigos junto a Rabi, es lo que dice la segunda línea. Y dice que va a haber un pre-evento, nuevo personaje, pre-evento de nuevo personaje, desde el 22 de, desde el update del 22 de noviembre. Ya tenemos ahí una pista, ¿no? Que este 22 de noviembre va a iniciar el pre-evento de este nuevo personaje. Los que juegan en el KR, o al menos los que han visto un poquito, o los que saben un poquito, han dado unos cofres, por cada semana de esto del evento de la Selva Negra, que no se pueden abrir, que no se pueden abrir con nada porque necesitan unas llaves. Y esas llaves seguramente las van a dar en este pre-evento, o justamente cuando salga. ¿Qué contienen esos cofres? La verdad es que no tengo ni la menor idea. Y supongo que el personaje este que se llama Rabi, es este, su compañero que aparece acá en el video, es Espectro, por así decirlo. Acá ella menciona entonces, y bueno, acá te muestra más opciones, ¿no? En este botón es como, es como para registrarte un, este, no sé qué cosa, que un Bug Advance, algo así se llama, que es para ser amigo del AVI. No sé, un poquito raro, te pide que te loguee con tu cuenta del KR y eso, pero nada más, no sé para qué. Ah, ya, es este, o sea, cuando haces esto es para obtener todos estos premios que están acá abajo. Cuando eres, cuando llegas a ser amigo del AVI, tú puedes obtener un Reservation Cube, que básicamente el Reservation Cube da todo esto. Supongo que será para el nuevo personaje, va a estar bastante bien, o para tu personaje, más que seguro. Claro, acá te menciona el Reservation Cube, contiene todo esto, medalla de experiencia, el accesorio, el Rabi creo que se llama. A ver, déjenme ver. Sí, es un accesorio que se llama Rabi, y acá te, y acá te muestra la llave que va a abrir los cubos que van a dar. Esta parte es como para poner tu número, literalmente es tu número, de celular del KR, obviamente yo no tengo un número de celular del KR, para que recibas notificaciones sobre Rabi y puedas conversar con él. Es un poquito rara lo que es esto, ¿no? Jamás han hecho esto antes, para lo que es este, el celular. Pero es curioso, ¿no? Que te mantén en contacto con lo que es este, nueva información, con respecto al nuevo personaje, mediante tu celular. Y bueno, acá el celular casi lo tienen este, es bastante importante tenerlo. Bueno, parece también que va a haber este, o sea, acá lo último que menciona es para mantenerte en contacto con Rabi, que es este, que supongo que será el espectro. Es que no, la traducción sabemos que no es exacta, pero básicamente para que tengas, para que te mantengas en contacto con respecto a este nuevo personaje. Y acá para descargar el, una, este, la música del Nisha Labyrinth a partir del 30 de noviembre. A ver, importante, no nos han mencionado absolutamente nada de este nuevo personaje, no nos han dicho qué arma va a usar, no es como Ain que mostró el péndulo ahí. Y simplemente acá nos mostraron el espectro este de, que por el momento creo que se llama Rabi, porque aún no estoy muy seguro de lo que se está, este, de lo que se está refiriendo con Rabi, porque sé que no es Labi. Y este 22 de diciembre inicia lo que es el prevento, por así decirlo. Y el primero de noviembre, el primero de diciembre, como es la final de lo que es el Torneo de los Héroes, seguramente vayan a revelar más de este nuevo personaje. Porque todos sabemos que en el Torneo de los Héroes siempre hacen este tipo de conferencias súper grandes para revelar lo que es, este, futura, este, actualizaciones sobre Ellsworth. O sea, lo típico, ¿no? Y esto es todo lo que se sabe por el momento de Labi, o Leyvi, como se... Como lo quiera mencionar, la verdad me hubiera gustado saber este, un poquito más con respecto a este nuevo personaje, pero es lo que tenemos, ¿no? Y para terminar este, voy a hacer esto de la tercera parte del libro de lo que es el libro de la Selva Negra. Ahora lo que sabemos es que este personaje, que apareció justo al inicio como un fantasma, era Leyvi. Y ahora en la tercera parte, es cuando nos damos cuenta que es ella, junto a su compañero espectro. Y acá este... me intriga bastante lo que sea eso, como un portal. Es como, ¿ella es capaz de hacer entrar a estos espectros este mundo? Como, no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Bueno, Sages, Consumibles y un Pergamino más 8. Acá te muestra el nuevo personaje. Oh, qué interesante. A ver. Sigo sin... Sigo sin saber de qué va. La verdad es que Koch para estas cosas es muy pesado. Pero, bueno, eso sería todo, ¿no? Ya ustedes me comentan qué piensan de este nuevo personaje. No, no es NPC. Así que... Eso, ¿no? Ya me comentan sus teorías locas. Yo creo que va a ser un personaje que va a jugar con espectros. Ya luego decía. O sea, va a ser este, como un summoner de espectros, por así decirlo. O sea, que no... No tengo ni la menor idea de lo que vaya a ser. No nos han mostrado ni el arma. Solo nos han mostrado su pequeño amiguito. Yo sería todo con respecto a este nuevo personaje, ¿no? Pero... Pero... No es T.O.P. La verdad, como mínimo, sí, un poquito. Pero lo voy a jugar cuando salga en el KR. Este primero de diciembre va a haber la conferencia. Seguramente van a ya anunciar cuándo va a salir este personaje. Porque estos preventos siempre duran entre dos semanas y un mes para que salga el nuevo personaje. Así que vamos a ver para cuándo lo anuncie. Toca esperar. Este... Y me mata la intriga, la verdad. Me mata la intriga a pesar de que no lo esté expresando un poquito. Pero recién me acabo de despertar. Jajaja.